Hola, estamos para compartir. Sí, Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Nieves Martínez. Nieves nació en España, ahora reside en México. Facilitadora en desarrollo humano y comunicación en los procesos de cambio con PNL. Terapeuta holística cuántica y canal. Autora del libro de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía en el ser. Ella es apoyo, guía de desarrollo para los seres humanos en este despertar, para esta plenitud, esta liberación, esta felicidad. Bienvenida Nieves. Hola, Nieves. Hola, hermosas. Mucho gusto. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con su bella audiencia. Un placer. Gracias, gracias por el mito. El placer es nuestro. Nieves, queremos agradecerte también esa colaboración conjunta, porque todos los vídeos que grabás con Arlequín nos pasan y los vamos compartiendo con la audiencia. Así que muchas gracias también por esa colaboración que nos encanta. Esa generosidad. Que viste que es lo que se está dando ahora. Sí, en unión. Claro, nos vamos uniendo y vamos abriendo caminos. Nadie se guarda la figurita. Así es, así es. Amén. Porque a mí cuando eras chiquito te guardaba la figurita. Ahora no. Ahora no la tenés, Tomá. Yo la, yo la tengo. Es para compartir. Eso es bien importante. Y de eso se trata, de para compartir. Entrar en esa unidad, en esa sinergia. Y de expandir, porque seguramente hay mucha gente que llega por tu canal, otros por este, y decir, bueno, las cartas están sobre la mesa para todos. Claro. Las cartas están para todos. Estamos en marzo del 2023. Estamos cerca de lo que muchos llaman el flash solar y distintas otro tipo de frecuencias altas. Contanos cómo lo estás transitando y cuál es tu mirada. Bueno, yo creo que esto es muy importante. En ese sentido, estamos teniendo flashes, diferentes flashes, diferentes descargas fotónicas que nos están activando poderosamente. Esto realmente nos hace entrar en otra frecuencia vibracional, en otra emisión energética de nuestros propios cuerpos. Porque, lógicamente, como pilares de luz que somos, pues nos convertimos en este bastión donde baja el cielo a la tierra a través nuestro. Y ahí es muy importante, lógicamente, cómo estés tú. Entonces, ahí creo que ha entrado, en mi caso particular, el trabajo realizado por tantos años. Desde cómo he ido haciendo mi propio trabajo, gracias, como digo siempre, a mi gran maestra de vida, que fue mi hija, y que ese es parte del legado que, en mi libro, de la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, que es parte de lo que ahora llevo a Argentina y a Uruguay en este viaje, voy a ir plasmando. ¿Por qué? Porque este trabajo y estas frecuencias, cuando tú has hecho un trabajo de sintonización interna, de conectar contigo, con lo que eres en verdad, con la fuente infinita, conectar con el ser, no con este avatar físico que durante tanto tiempo te has comprado, que eso eres, sino al contrario. Somos un ser divino, viviendo una experiencia física, y obviamente, cuando empiezas a armonizar todos tus cuerpos, empiezas a ensamblarlos de manera adecuada, se empieza a producir una sinergia y una magia en tu vida. Y ahí es donde estás entrando en la conciencia y en la sintonía con el ser, entrando en esta frecuencia, donde tu mente-corazón están en esta Wi-Fi del universo que le llamo yo, ¿no? Y entonces empiezan a darse los milagros en tu vida. Entonces, para mí ha sido muy importante el trabajo personal que yo llevo realizando durante tantísimos años. Esto lo ves como en tu día a día, porque no se trata nada más de escribir un libro, sino de realmente cómo enfrento yo las situaciones de dolor, las situaciones de muerte, como me pasó con mi hija hace un año y pico, las situaciones del día a día, de llevar estas experiencias y llevarlas y poderlas ver con una visión nueva, de conciencia, con una visión más elevada, con una visión distinta. Es un cambio de perfección de que lo que sucede está en esa perfección divina. Y ahí todo cambia. Entonces, estos frases solares, este cambio energético, si tú no has hecho este trabajo, te da completo. Estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y darte cuenta que las herramientas las tenías porque las trabajaste durante todo este tiempo. Así es, así es. Conocer esas leyes universales, saber cómo funciona, hace parte de ese trabajo que tenemos que entender que como piensas, sientes, como sientes, vibras. Y como vibras, atraes a tu vida. Entonces, tú eres el co-creador que puede ir modificando cualquier situación que sucede en tu vida. Desde que la cambias, es la visión que tienes. Desde que cambias tu forma de pensar, desde que la bajas al corazón con otra frecuencia y emites, por ende, una onda expansiva que va a moldear tu mundo de otra manera. Ahí es donde estás en otra dimensión de conciencia, en otra sintonía y co-creando el mundo que anhelas. Nieve, nosotros siempre pedimos algún tip. En todas estas herramientas que seguramente a lo largo de todos estos años has ido incorporando en tu naturaleza diaria, porque es esto, lo vas viendo a diario, ¿es algo que vos digas, esto lo aplico y rápidamente me pone en eje? Mira, para mí es fundamental estar anclada a tierra y estar generando mi toroide y desazolvando mi chimenea, que le digo yo, lo que es todo mi eje. O sea, yo me convierto constantemente en el desollinador. ¿Te acuerdas del desollinador? Pues, lo que es nuestra columna, por donde están todos nuestros vórtices energéticos, todos nuestros chakras, que eso comunica con todos nuestros órganos vitales a nivel físico y eso genera que tu energía está bloqueada o desbloqueada. O sea, realmente si tu energía está tapada en tu chimenea, esto hace que no fluya tu energía, que tu toroide no se genere. O sea, finalmente imagínate y visualízalo como una manzana, tú en el centro, el corazón de la manzana, y el toroide, exacto, tiene que fluir. Esta energía tiene que fluir. Entonces, para mí es fundamental empezar a darte cuenta que así como aprendes a lavarte los dientes, tienes que cuidar todos tus cuerpos. El físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico que trae consigo toda la información del alma y el cuerpo causal o la conexión con el ser. Esos cinco cuerpos, tenemos siete, pero esos cinco cuerpos es momento de ensamblarlos, de entrelazarlos y de mantenerlos limpios y pulcros todo el tiempo. Por eso necesitamos generar este toroide y esta conexión diaria, porque eso va a hacer también que te mantengas en alta frecuencia, que empiece a fluir mayor energía vital, que todos los síntomas que estamos viviendo, obviamente, del flash solar, de todo, nos afecten lo menos posible. ¿Por qué? Porque tu energía está fluyendo. Y cuando tú estás en alta frecuencia y tu energía fluye, entonces la enfermedad, ¿qué es lo que significa enfermedad? Sin firmeza divina, eso es lo que significa. Entonces, si tú no tienes firmeza divina, porque no corre esta energía fluyendo dentro de ti, te vas a enfermar, ¿eh? Y entonces vas a vibrar en el programa temor y no en el programa amor. ¿Qué significa el programa temor? El programa temor lo que significa es muerte. Temor, muerte. El programa amor significa sin muerte. Claro, no muerte. Existencia eterna. Eso es lo que somos. Entonces, cuando tú te sales y empiezas a desmantelar todo este programa temor, te sales de la tristeza, te sales del coraje, te sales de la ira, te sales del dolor, te sales del sufrimiento, que todos forman parte del programa temor. Entonces, hay que limpiar esos programas en cada uno de nosotros. Hay que desactivarlos, liberarse de todo esto para pasar a esta frecuencia que es el amor, que es existencia eterna. Eso es lo que somos. O sea, cuando morimos, lo que sucede es que dejamos este avatar físico. Pero la existencia eterna que somos, esa es eterna. Esa forma parte de la eternidad. Pasa a ser parte del éter y pasa a ser parte de la divinidad. Regresa. Ahí está el completo regreso a casa. Entonces, cuando lo ves, empiezas a cambiar las visiones, las percepciones, los viejos programas, las viejas doctrinas, lo que te han entrenado a pensar. Y entonces, todo empieza a estar modificado en tu vida. Cuando tú dejas el programa viejo de, como digo yo, el Windows 3, entonces te activas a la máxima frecuencia y a los nuevos programas. Y empiezas a activar nuevos códigos, nuevas actualizaciones, lo que sí eres en verdad. ¿Por qué? Porque estás recordando, a eso viniste, a recordar, a volver a escuchar la música interna, el coro del corazón, esa música divina, que es la que puede guiar tus pasos. Y eso lo haces cuando empiezas a ensamblar tus cinco cuerpos. Por eso la importancia de conectarnos diariamente a la Tierra y al Sol central de la galaxia. Para que esta energía empiece a fluir y a expandirse dentro de ti. A generar un mayor ensanchamiento y una mayor limpieza. Y entonces limpian también parásitos, entidades, baja vibración, programas, todo. Ese sería el gran tip que la gente olvida hacer diariamente. Nieves, en esta expansión estás por empezar estos viajes a Argentina. Creo que dijiste también a Uruguay. Contanos un poco qué es lo que venís a hacer. Si tenés programadas, algunos eventos especiales. Contanos un poquito. Mira, el año pasado, que fue para mí parte de todo un proceso de cambio, por la partida inclusive de mi hija, hice varios viajes. Entre ellos estuve en Egipto, estuve en Francia. Y en Francia, en la Bruta de María Magdalena, como parte de esta canalización, bajó para mí mucha información acerca de llevar este agua a los diferentes lugares. Un agua a los diferentes lugares por donde fuera pasando. Este agua representaba el amor incondicional, que es la parte de la activación que tenía que realizarse en cada lugar. Las aguas, como sabemos, son las emociones y representan todas las emociones planetarias también de la humanidad. Entonces, lógicamente son nuestras aguas internas que tienen que estar en balance, pero tienen que estar en armonía con todas las aguas planetarias. Y esto es parte de lo que cada, como somos estos pilares de luz, pero somos también estos pilares energéticos, pues lógicamente todos anclamos esa energía a través nuestra. Entonces, cuando toda esta información, yo llegué, la fui aterrizando, llegué a México, y bueno, ahí fui poniendo mis piezas enormes. Y como parte de ese viaje, pues en enero estuve en Mérida, en todo lo que fueron los cenotes, las playas y demás, y parte de esa activación del amor incondicional en diferentes lugares. Y la visión siguiente, que yo ya tenía como mucha comunión, era llegar hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, por eso me voy a su tierra. Y por eso sabemos que Argentina cobra una función muy importante en estos momentos, en todo lo que tiene que ver esta nueva humanidad, este nuevo ensayo. Entonces, voy a hacer todo lo que es una gira que tiene que ver con la sintonía con el ser, o sea, sintonizarse con el ser divino. Empezar a ensamblar todos nuestros cuerpos, a unirnos a la madre tierra en ese proceso y al sol central de la galaxia. Obviamente, lo que vamos es a limpiar, a armonizar, a ensamblar, y a buscar este centro y volver a conectar a la voz del corazón, que es parte fundamental para estar ensamblados. Y a partir de eso, activar la conciencia de unidad, porque somos uno con la fuente y tenemos que pasar del yo soy al nosotros somos, que es parte de lo que estamos haciendo, en este compartir, en este entrelazamiento maravilloso que estamos teniendo, y realmente empezar a darnos cuenta que lo que doy, te lo doy, me lo doy también. O sea, es que esto es parte y lo que te quito, me lo quito. Es al revés de como nos han entrenado a pensar. Y empezar a llevar el amor para activar la llama trímita. Salir de la dualidad a empezar a entrar en la trímida. Y esto es parte de este amor incondicional con estas aguas que también vamos a ir activando en cada lugar. Entonces vamos a tener un evento en La Plata, en el Centro Naval. Ahí vamos a tener un evento el 29 de abril, un curso de 10 a 2 de la tarde ese día. Luego el 1 de mayo vamos a estar en Uruguay, en Trinidad, haciendo también parte de este proceso de iniciación, de sanación, que tiene que ver mucho con la energía del rayo rosa que va a ser parte de lo que vamos a activar. Porque sabrás que el 555 vamos a estar en Uritorco activando la energía rosa de ese día del Huesa. Es un día importantísimo y entra el rayo rosa justamente activando el Mahachohan de Pablo Veneciano y toda la energía rosada del amor incondicional. Entonces en Uritorco, el día 555, haremos otro evento, una activación importantísima ese día fundamental, que los que quieran sumarse, pues por ejemplo, están invitadísimos. Y el día 11 de mayo, que si te fijas tiene mucho que ver con las fechas, haremos una activación en Ushuaia hasta el fin del mundo. Ahora sí que recorriendo todos estos parajes. Y bueno, pues ya a la semana siguiente vengo de regreso. Sé que ya todavía no voy, todavía no termino y ya estoy queriendo volver. Estoy encantada, estoy feliz ante todo esto. Y todo esto es con la finalidad de activar esa conciencia trinita que tiene que ver con el poder y la voluntad, la soberanía de cada uno de nosotros, el amor fundamental y eso nos trae la sabiduría interna de nuestra propia maestría, de la conexión con el ser divino que nosotros somos. Y es parte de lo que vamos a hacer en este trabajo las personas que se están sumando. Estoy muy feliz. Me encanta esto de que salimos de gira a activar la llama trina, ¿no? Claro. Y la gente se va a ir juntando, se van a ir uniendo. Me encantó. Acá en La Plata me dijiste en la escuela naval. Sí, en la naval, es en el centro naval. Ahí vamos a estar. El primero va a empezar a activar desde en La Plata, como ya sé, ya investigué, está esta fuente de los cuatro elementos y ahí empieza esa gran activación frente a la catedral de manera importante para darle patada de salida a todo este trabajo que haremos. Sí, así estaremos. De esas estamos seguras que ahí estamos. ¿Hay alguna activación, hay algo que quieras hacer ahora como práctica, como ejercicio con nosotras y la audiencia de lo que quieras, de activación del toroide y la llama trina o lo que sea que pienses que pueda sumar? Claro, con mucho gusto. Será un placer activar, hacer este anclaje a tierra. Además, es un día muy importante. Estamos en la entrada del equinoccio. Es un momento fundamental. Toda esta energía que está fluyendo el día de hoy es grandiosa. Entonces, con muchísimo gusto, hacemos esta pequeña meditación y este anclaje que les va a servir para poderlo realizar diariamente. Entonces, pues vamos a ello, claro que sí. Bueno, si pueden estar descalzos, sería fundamental. Tocando tierra, esto les ayudará, porque siempre los zapatos quitan parte de esa energía. Entonces, espalda derecha. Cierran sus ojos, palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Cierran sus ojos, palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba. Y con cada exhalación, observa cómo tu cuerpo se relaja, se expande. Con la siguiente inhalación, toma conciencia de cualquier tensión que notes en tu cuerpo. Y lleva esa inhalación, esa respiración, a ese lugar en concreto, desde tu conciencia. Y ponle luz a ese lugar. Y suelta. Y suelta. En la base de tu columna, la base de tu columna, se encuentra tu primer chakra. Y en estos momentos, a través de tu yo soy, dale la orden que se active. No importa que no lo veas. Simplemente, dale la orden y di, actívate. Y observa cómo empieza a girar en dirección de las manecillas del reloj. Y deja girando este vórtice energético tan importante que empezará a eliminar todo lo tóxico que encuentre en cualquiera de los cuerpos. Y desde ahí, visualiza un cordón que empieza a bajar y a traspasar la silla donde te encuentras. Empieza a bajar por cada una de las capas de la Madre Tierra. Pasando el chakra estrella de Gaia. Y bajando a miles de kilómetros a profundidad. Y ahora ánclate al corazón de la Madre Tierra. Suelta un ancla o unas raíces profundas. Lo que tú puedas visualizar mejor. Por favor, déjalo caer en estos momentos. Y observa ese gran cordón conductor mientras llegas al corazón de la Madre Tierra. Y observa cómo Pachamama te recibe con los brazos abiertos. Ella te conoce muy bien. Y está feliz de tenerte en casa. Y apapacha. Y a una nueva energía renovada. Solicítale a la Madre Tierra un rayo del color que tú más requieras en estos momentos. Y observa cómo ese rayo empieza a subir en espiral por cada una de las capas de la Madre Tierra. Hasta pararse por la planta de tus pies. Y entonces se abren los chakras que se encuentran en la planta de tus pies. Y observa cómo ingresa esa energía poderosa por la planta de tus pies. Esa energía que la Madre Tierra considera que es lo que más necesitas. El rayo del color que venga a ti es perfecto. Confía en tu Madre. Confía en esa energía de Gaia que te conoce muy bien. Y va a alimentar todos tus sistemas. Tu sistema circulatorio, tu sistema neurológico, tu sistema nervioso. Ocho cuerpos, tu sistema endocrino, tu sistema muscular, circulatorio, óseo. Y empieza a subir por tus tobillos. Haciendo y sacando todo lo que ya no necesita, empujándolo. Sube por tus rodillas. Sube por tus muslos. Hasta embonar en ese primer chakra que está girando. Este vórtice energético gira y gira. Y todo lo que no es adecuado lo dejamos ir. Y se lo entregamos a la Madre Tierra. Por ese cordón que habíamos abierto. Y observa cómo desde tu primer chakra hay una Y invertida. Con una energía que baja todo lo discordante, todo lo tóxico, todo lo que ya no necesitas. Y una energía renovada. Y una energía renovada que sube por tus piernas y embona. Observa cómo tu yo soy limpia, absolutamente. Y desazolvando ese primer chakra y conectándote con la parte más fértil de ti misma. Y en estos momentos vas a llevar toda tu atención al centro de tu cabeza. Y desazolvando ese punto especial. 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 Como si fuera un cono. Y vamos a solicitar al Sol central de la galaxia. Un rayo de color dorado platino que baja. Por cada uno de tus chakras superiores. Limpiando todo el ducto, todo el canal. Y empiezan poderosamente y empieza a bajar, a ingresar a todo tu cerebro, uniendo estos dos hemisferios poderosamente y bajando por la parte posterior de tu cabeza, arrastrando cualquier discordancia y bajando por toda la columna. Baja al sexto chakra, quinto chakra, limpiando y desazulbando todo lo que has escuchado, que no es acorde, todo lo que has dicho, todo lo que te has tragado. Vas las culpas que se encuentran en tu plándula timo, siente como baja todo eso, desazulbando. Toda la energía discordante que llega al corazón, todo lo que está en desarmonía, se limpia y baja ahora tu tercer chakra, dándote la determinación y la voluntad. Y todo lo que no esté en esa frecuencia con tu propio poder personal, se baja. Y baja ahora al segundo chakra, a parte sagrada, donde todas las heridas, humillaciones, denigraciones, son arrastradas ahora. Y baja a tu primer chakra y deja ir todo lo tóxico por ese cordón de conexión con la tierra y esa renovación de esa energía que se fusiona y que está subiendo por la tierra. Y que se encuentra en tu primer chakra, junto con la poderosa energía que baja del sol central de la galaxia girando, genera una gran combustión que sale en dos columnas por la parte frontal de tu cuerpo. Observa cómo sube por todos tus chakras, saliendo por la parte superior de tu cabeza, por tu corona, hasta el chakra estrella del alma a 20 centímetros por encima de tu chakra corona y bañándote con una poderosa energía cósmica. Energía dorada, platino y esta energía del rayo que la tierra te envió y que tú necesitas y recibes un gran baño cósmico. Adentro, atravese alrededor de ti, te cae por tus hombros, sale por tus chakras de tus manos y te cubre hasta por debajo de tus pies en una gran esfera poderosa. Lleva toda tu atención al chakra corazón y expande desde ahí ese amor. Toma toda tu conciencia en el templo sagrado corazón. Y en conexión con tu ser, expande el rayo rosa desde tu corazón y empieza a ensancharlo cada vez más, cada vez más a todos tus órganos, a todos tus cuerpos. Traiga a tu cuerpo físico, a tu cuerpo etérico, a tu cuerpo mental, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo causal, quede ensamblado. Traiga a ti las corazonadas, las intuiciones y la alegría del ser. Respira y siente esta energía en tu interior. Gracias, Niel. Energía, nos despedimos. Namasté. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.